Las autoridades de Moca iniciaron la construcción del muro de gaviones en el río que lleva su mismo nombre, el cual causó daños antes y durante el huracán María. Por el desborde del río, los residentes que viven próximos han sido afectados debido a su crecida por las comunidades de López III, Macotibio y otras áreas. Los comunitarios sugirieron que los gaviones sean colocados en ambas riberas del río. Bueno, ahora mismo nosotros estamos preocupados por eso, por los gaviones, porque hay una parte que nada más piensa hacerse a López. Traten de resolvernos algo con el río, ni que sea, con la incomodidad que tenemos la población de aquí. Pues sí, yo lo digo lo mismo, que tienen que buscar la solución, a ver si pueden arreglar, ni que sea, hasta la esquina allí. Porque aquí es la casa, allí en las tierras se están hundiendo todas. Para Subvisión, Eusebio Mejía.